Se ve televisión, revolucionando la TV online Se ve increíble, se ve amable, se ve estudioso, se ve muy cruz Se ve muy colorido, se ve simpático, se ve refinado Se ve y no se nota Se ve televisión Con mejores redes, se ve televisión Un canal informativo, educativo y entretenido Con nuevos programas para colección Se ve televisión Conectados Contigo Amigos y seguidores de CB Televisión, muy buenas noches Hoy tenemos aquí en nuestro estudio A las manos del Ecuador A una gran figura deportista Hoy político y va a terciar En la carrera para ocupar el sillón Del Chicho Centenario Gando Bueno, así lo decimos porque Chicho creo fue el primer alcalde de la ciudad de Milagro Le damos la bienvenida a José Francisco Ceballos Villavicencio José Francisco, no sé si te sientas cómodo Porque vas conocido también como Pepe Pancho No sé, como José Francisco Pepe Pancho Buenas noches Juan Carlos Buenas noches a todos los Televidentes de CB Televisión Me siento como en casa CB son las iniciales de mis apellidos Ceballos Villavicencio Así que me siento muy cómodo, muy contento Gracias Gracias por invitarme Agradecerte esta posibilidad abierta de hablar a toda nuestra querida gente milagreña Bueno, antes que nada Pues antes de los agradecimientos a mi persona a José Francisco Me dejé todo agradeciendo a los directivos del canal Que ellos son los que hacen posible este espacio Obviamente, vamos a decirlo y lo reiteramos siempre Este espacio no es cobrado El candidato, la persona que se sienta al lado mío, frente mío, como queramos decirlo No cancela ni un centavo Este espacio es para un servicio a la comunidad Y que eso quede claro Y aprovechamos este espacio también para decir que Invitamos a todos los candidatos A los candidatos a la que le dio milagro Que vengan y se sienten conmigo para una entrevista O algo, una conversación coloquial O como podramos decir, una tertulia Sin tener un vinito aquí como en otros programas Bueno, hagamos un poquito de historia Sin exagerar Sin exagerar, ¿no? Hagamos un poquito de historia Estás ahora en la lista 4 Estamos en la lista 4 Antiguamente CFP Mire, el PIT, Pueblo de Igualdad y Democracia Así se llama el partido Así se llama el partido Correcto Es un partido nuevo, sin historia política Sin haber participado anteriormente en una ley electoral Los directores del partido El presidente nacional, Arturo Moreno Hizo todo el procedimiento para constituir El movimiento, el partido político Y por orden de predilación Le tocó el número 4 Si hablamos del número 4 Nos remontamos a la historia del CFP Claro, correcto Un partido histórico Que hoy ya no existe Donde ganó Jaime Roldós La presidencia de la República En el año 79 Correcto Entonces, es un partido nuevo Nosotros no hemos optado por los partidos tradicionales Porque no quiero estar atado A compromisos ni responsabilidades Más bien, aquí me han dado toda la libertad Y la potestad Para tomar las decisiones Que son de la gente milagreña Por eso opté y acepté Esta propuesta en un partido nuevo ¿Cómo se siente José Francisco Ceballos Que siendo un ex funcionario de la 35 Del partido verde Y hoy eres un Estás acompañado de disidentes de la lista 6 No, no tanto disidentes Pero sí con la gente que quiere un cambio para milagre Y eso nos hemos juntado Nos hemos aglutinado Para poder trabajar en conjunto Yo vengo, Juan Carlos Como usted conoce De un deporte colectivo Como es el fútbol Y sé trabajar en equipo Sé que por más goles que hacía el team delgado Si no defendía Iván Hortado No podíamos ganar los partidos Correcto Entonces, sé la función que debe cumplir Pero solos no podíamos clasificar el mundial Teníamos que poner Contribuir con todas las dotes futbolísticos Cada jugador en cada función Así queremos trabajar todos aquí Por milagro Porque solo no lo vamos a poder hacer Voy a emular sus palabras Usted dice que solo no lo puede hacer Tuvo que tener un gran equipo Para poder llegar a una clasificación de mundial ¿Cuál fue el primer mundial que llegamos? En el Japón 2001 Japón 2001 Japón Corea, ¿no? Japón Corea Lo llegamos a las 2, 3 de la mañana Los partidos, Dios mío Nos hacían despertar 3 de la mañana el primer partido Sí, 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 es verdad Entonces, bajo esa premisa José Francisco Ceballos en estos momentos ¿Tiene el mejor equipo para llegar a la alcaldía? Tengo, me considero un privilegiado De tener juventud con experiencia ¿Quiénes son sus candidatos a la concejalía? A Denise Robles Como candidata a la alcaldesa Ex-alcaldesa de Milagro Ella ha tenido un recorrido político interesante Ha tenido, ha sido concejal de Milagro Ha sido asambleísta Concejal a medias Asambleísta a medias Y de ahí alcaldesa completa Alcaldesa completa Porque ese era su fin Y trabajó mucho por la ciudadanía Sí, revanchismo político Correcto Donde caminamos Venimos de la Margarita 2 Y agradecido a la gente Porque rellenó Hizo las canchas Trabajó en la legalización Y así en cada sector Producto de ello Tiene reconocimiento de la gente ¿Qué le viene a la mente en este momento? Yo le voy a decir algo Yo como periodista Yo tengo un programa Que se llama La realidad de la comunidad Un espacio aquí en el canal Donde yo recorro la ciudad Y hago reportajes de la ciudad Y vemos que la obra En este caso De la ex-alcaldesa Denise Robles Ha sido abandonada Por la actual administración Revanchismo político Eso se habla así Claramente Revanchismo político Mire El parque de la familia Cómo está deteriorado Solo porque es obra de Denise Y no se da cuenta La actual alcalde ¿A quién le hacen el daño? A la ciudadanía Correcto Ahí hay fondos públicos Fondos de todos los milagreños Donde tiene que poder tener la atención del caso Hay otras obras que no se han terminado Pero por revanchismo político Que no han continuado Venimos de las Margaritas 2 Teníamos ya los estudios listos Nos ha manifestado Denise Llegaba hasta la escuela 24 de mayo Tenía la planificación de continuar La obra Pero él no Él miró para otro lado ¿Y dónde fue? No sé Pero hay que preguntarle al señor alcalde Pero Cuestión es así Con el revanchismo político Por decir Esa obra Es de la alcaldesa anterior Entonces No merece la atención Como que La ciudadanía Merece La desatención De la inversión Que ha hecho Con la plata De todos los milagreños Eso no se puede permitir Esa es una vieja política Nosotros no vamos a Adoptar ese revanchismo político De poder Discriminar Estas personas Que trabajaban Con la administración anterior Vengan Bienvenidos Sea A trabajar en conjunto Todos los milagreños Por el bienestar De la ciudad Y del cantón A eso apuntamos Bajo esa premisa José Francisco Si tú Llegas a obtener La alcaldía De la ciudad De milagro ¿Te comprometes a tener Solo gente de milagro Trabajando en el cantón? Lo vamos a firmar Vamos a notarizar Vamos a asumir Un compromiso De tener En la planta administrativa El 95% De personal Administrativo De milagro El 5% Y los puestos Dejémoslo Como una posibilidad De que necesitemos Un astronauta Exagerando un poco Para poderlo contratar Pero el 95% Será gente de milagro E inclusive Vamos a encaminar Para que la obra pública También En las bases Sean considerada Gente de milagro La gente de milagro Trabajando por milagro Dame un tiempo Vamos a saludar A Jorge Gómez Que dice Ahora que milagro Tenga un cambio verdadero Carlos Paredes Olí Dice El mejor candidato De alcaldía de milagro Pepe Pancho Las manos del Ecuador Y su lista 4 Juan Man Junior Dice Todo, todito 4 Y aquí una amiga de nosotros En este caso Niña de escuela Y también de colegio Soraya Piedad Borja Como dice Saludos Juan Tifrancín Compañeros En el Velasco Ibarra de milagro Viva la generación X Felicidades Pancho Y viste en la carrera Hacia la alcaldía Sí, porque incluso Mire Ya venía saludando Me encontraba con compañeros De colegio Diferentes etapas En San Antonio En el Velasco En el Eugenio Espejo Cuando estudié Claro Hay candidatos Que van diciendo Que ni siquiera He vivido aquí O sea Desconociendo la historia Yo siempre he querido A milagro Y vengo Y he tomado esta decisión Solo Por trabajar Para milagro Me han ofrecido Ser candidato A prefecto Y no ha aceptado No me han movido el piso Me han ofrecido Ser candidato A asambleísta Y no me han movido el piso Me regreso a la política Después de una preparación Porque esto comenzó Juan Carlos Hace 10 años Cuando Iba a postular Hay que decir esto Yo estoy sentado frente A un próximo compañero de carrera Ah Estamos estudiando Ya agresamos Falta la tesis Tienes un diplomado en Ciencias políticas Ciencias políticas Que eso es bueno Tienes honoris causa El doctorado Pero Que te quiero decir Juan Carlos Que hace 10 años Capaz No era el momento Dejamos Un espacio ¿Qué pasó ahí? Para ir a escalar A ver Vamos a hablar sobre esos 10 años Tú Tú sonabas fuerte Para ser candidato A la alcaldía Y quedó Deniz Deniz ¿Qué pasó ahí? Yo era parte del gobierno De Rafael Correa Y se tomó la decisión De apoyar a Deniz Bienvenido sea Mire como Trabajó Dos tiempos al costado Esa decisión Esa decisión La tomó el partido Yo soy ahí orgánico Respeté la decisión Política del partido Y seguí trabajando En el Ministerio del Deporte Pero seguí Con esa visión De que en algún momento Bien preparado Poder asumir Esta responsabilidad Que 10 años después Después De asumir Más tiempo El Ministerio del Deporte La gobernación De la provincia La presidencia De Barcelona Tanto en el campo público Como el privado Hoy me siento capaz De liderar El proyecto Milagro Y sigamos enviando Enviando saludos Porque la gente Está escribiendo Vanesa Dice Pepe Pancho Alcalde 2023 Marta Ceballos Todo Todito 4 Efra Ferru Milagro en buenas manos Con Pepe Pancho Efra Ferru Y es hora del cambio Jorge Gómez A la alcaldía de Milagro Es un negocio familiar Eso El mensaje es claro El mensaje es claro Milton Silva Pérez El mejor candidato La mejor opción Todo Todito 418 Que imagino que La alianza Alejandra Macías Gracias por tus palabras Alejandra Simplemente hago mi trabajo Dice que esta información Sirve mucho Para que la ciudad Conozca mejor Su trayectoria Correcto Claro Cristian ya El cambio de Milagro Necesita Pepe Pancho Se va a la alcaldía Y Yanina Villagrán Dice excelente Esa es la forma de pensar Para que Milagro Tenga un cambio Nancy Gómez Pepe Pancho Se va a ser el mejor Alcalde de Milagro Todo Dito 4 Me han preguntado Por qué he tomado esta decisión Por favor Mándeles un saludo A toda esa gente Que le está escribiendo Por favor Saluda a todos Todos nuestros amigos Y amigas que nos escriben Y nos mandan sus saludos Le he comentado a don Carlos Que me han preguntado Por qué toma esta decisión Primero Quiero ser agradecido Soy un agradecido de Milagro Aquí me acogieron Cuando yo apenas Tenía 11 años Perdí a mi papá Mi mamá Milagreña Me dio Milagro Una madre espectacular Trabajadora Nos sacó adelante Los cuatro hijos Se quedó vivo A los 50 años No se volvió a casar Lo único Pensar Es sacar adelante A sus hijos Trabajó incansablemente En la fraternidad Vía Vicencio No se enseñó El amor al trabajo Ahí empezamos a trabajar Cargando fierro Sin sacos de cemento Cargaba uno más Los otros más fuertes Yo era joven Muy chico Cargaba un saco de cemento Ahí me enseñó A trabajar Milagro Me dio una esposa Tengo 28 años De casado con mi esposa Me dio hijos Milagreños Mis hermanos milagreños Familia, amigos Recuerdo grandes amigos José Francisco José Francisco Tú estás hablando De Juan Carlos García Juan Carlos García Alias Muerto El muerto Un saludo para Juan Carlos García También Mi hermano Amigo Muy buen amigo mío También Muy buen amigo mío Somos de vieja capa También No somos muchachitos ya Y lo otro que me mueve Es que Milagro Tiene potencial importante A Milagro La debemos convertir En la quinta ciudad Más importante del país Suena bonito Pero hay que trabajar Para ello Hay que trabajarlo No hay que decirlo Hay que trabajarlo Quito Guayaquil O como tú Guayaquil Quito Cuenca Digamos que Ambato Y de allí Tenemos que pelear Ese quinto lugar Trabajándolo duro Con Machala Manta Ahí Tiene que pelear Milagro Y eso que estos Cantones Ciudades Tienen puertos Nosotros tenemos Esa desventaja Pero tenemos Otras fortalezas El comercio La fortaleza Milagro vive del comercio Vive del comercio La agricultura Milagro vive De la agricultura Y Milagro Dotó De muchos alimentos En esta pandemia Al país entero Milagro tiene que ser Un sector turístico Sueño Composicionar Que la gente Venga De todo el país Y fuera de él mismo Para que venga A disfrutar De un milagro hermoso Bello Sueño con un tranvía En milagro Tenemos lo más complicado El tema De las redes De la producción Tienen que ser Proyectos Que sean Referencias En el arco José Francisco En estos momentos Nos vamos a un corte comercial Y volvemos en unos instantes Muchas gracias Correcto Publicidad con nosotros Recorriendo Con Linda Ramírez Un espacio Para conocer Cada rincón turístico Del Ecuador Y el mundo Publicidad con nosotros Recorriendo Con Linda Ramírez Conectados contigo Se ve televisión Se ve televisión Revolucionando la TV online Se ve increíble Se ve amable Se ve estudioso Se ve muy cruz Se ve muy colorido Se ve simpático Se ve refinado Se ve Y no se toca Se ve televisión Los mejores ruedas Se ve televisión Un canal informativo Educativo Y entretenido Con nuevos programas Para colección Se ve televisión Conectados contigo Pancho Ceballos Por un nuevo milagro Si se puede Si se puede Pancho Ceballos Por un nuevo milagro Esto no es demagogia Esto si es de verdad Con Pancho Ceballos Los milagrenos triunfarán Hechos en vez de palabras Contra la corrupción Todos los penaltis atajará Por eso yo estoy Pancho Ceballos Bueno, muchísimas gracias Regresamos de los cortes comerciales Y ya estamos alegres nuevamente Hoy estoy con José Francisco Ceballos Como le dicen en su comercial Esta es la pinta Esta es la pinta Así dicen, ¿no? Esta es la pinta Pero también vamos a hablar de esto de aquí En su comercial dice Esto no es demagogia Esto si es de verdad ¿Qué significa eso, José Francisco? No prometré cosas que no vas a cumplir Sino cosas reales Y estar al tanto de toda la necesidad De ir trabajando paulatinamente Con una planificación seria Y no solamente En los cuatro años Que vamos a estar nosotros Dios mediante Sino una planificación A veinte, treinta años Hacia donde queremos Que llegue Llegar con milagrenos ¿Quieres marcar el camino Para otras autoridades también? Y que sea una camisa de fuerza Porque aquí no Tiene que venir una autoridad local A decir Yo necesito aquí El parque ¿Por qué? Porque yo lo digo No es así Es una planificación Aquí tiene que estar La academia de por medio He hablado Y esto lo he hecho Lo he conversado Con el rector De la Universidad Estatal De Milagro Aquí tenemos dos universidades Con el doctor Fabricio Guevara Con Fabricio En la cual El estudio Debe ser realizado Por la universidad ¿Qué mejor que la parte técnica Académica Que lleve a cabo Un plan sustentado A veinte, treinta años Y una planificación seria Y eso Sea una camisa de fuerza Para el alcalde O alcaldesa de turno Que se sepa Que se tiene que hacer Lo máximo Como autoridad Tú puedes decidir Por dónde ir avanzando Pero ya tienes La planificación De qué hacer En Milagro No a discreción tuya Sino una forma técnica Así tiene que prepararse De Milagro Ok Volvemos nuevamente Vamos a repreguntar Esto de acá Dices que no es demagogia Entonces cuéntanos Esta es la pregunta De cajón Y que todo el mundo Me imagino que te la hace Cuando te sientas En un estudio de televisión ¿Qué pasó con el tema Del estadio Que nunca lo pudiste cumplir Siendo ministro del deporte? ¿Qué pasó? Nosotros cumplimos Nuestra responsabilidad Que era Asignar los recursos Conseguimos la certificación Presupertaria Ahí está El historial En la carpeta Hicimos los estudios Se llevó a cabo Los estudios No como ahora Pero están haciendo Solamente superficialmente Ahí hay que Arreglar desde abajo Refundando el estadio Cambiando tuberías Arreglando Todo lo que no se ve Y a veces Es lo más complicado Es lo más complicado Lo que la gente no ve Y se no hizo Claro Pero está solamente Maquillando Con el ánimo De revanchismo político De decir Ah sí Nosotros sí cumplimos Entonces si viste Si viste Ese tendón Y por qué No van a faltar Las piñas Por qué No van a faltar La 22 Por qué No van a faltar Toda la pradera Si no va Porque el tema político Ah para que digan Que yo sí lo hizo Y él no Así trabajan Y esa es la vieja política Juan Carlos Así nos vamos a trabar Y así nos vamos a avanzar Si seguimos dándole el apoyo A gente que piensa Y actúa así Entonces Le sigo contestando Hicimos Todo lo que Era nuestra competencia Había un decreto presidencial En la cual Rafael Correa Dispuso que todas las obras De infraestructura La lleva a cabo el SECOP El servicio de contratación De obras Nosotros le entregábamos Los recursos Y los estudios ¿A quién se lo entregó? Al SECOP Y ellos llevaban El proceso de contratación Ellos objetaban Y ponían trabas Cuando nosotros insistíamos Y teníamos nuestra responsabilidad Cumplida El tema De poder llevar Los estudios ¿Quién le ponía la traba a usted? El SECOP El SECOP El que era responsable Nosotros no podíamos hacer Obra pública Por este decreto Que era Inmerso Educación Salud Deportes Cultura Que no podían hacer Obra pública Muy aparte De que usted era ministro Del Ecuador No el ministro de Milagro El ministro de Deportes Milagro no lo era Pero usted se ayudó En otras áreas Cuando el tema ¿Qué quería hacer Rafael? Nosotros no somos ministro De obras públicas Nosotros tenemos que Dictar las políticas Deportivas Por eso Nos quitó Esa competencia De construir Además de los problemas Que hubo Al inicio De la gestión Del gobierno de Rafael Con las obras De infraestructura deportiva Por eso Y a varias razones más Creó Este instituto De contratación De obras En las cuales Se encargaba De llevar a cabo La contratación pública Nosotros cumplimos Con nuestra faceta De entregar los estudios Y la certificación presupuestaria Y ellos El SECOP Puso muchas trabas Y al final Después ya Salí del ministerio Y no se pudo culminar Pero nosotros Cumplimos con nuestra responsabilidad Usted como José Francisco Ceballos Palabra de Galleros Y cumplió Y se lo estoy evidenciando Incluso El estudio Está realizado Habrá que actualizar Habrá que actualizar ¿Y por qué la gente Habla lo que no es? Esto es política Juan Carlos ¿No? Y entonces Cualquiera se quiere aprovechar Como lo que estamos viviendo Fuera yo Otro De la vieja política Como son ellos El tema Yo también le saco Voy donde Recorro milagro Oiga señor Mire Y acá no ha faltado Y acá el alcantarillado Y las heras y bordillos O sea El agua Lo que si le compete Directamente No lo hace Pero hace otra cosa Que no le compete En primera instancia Para que se dé cuenta Pero si puede hacer Solo con fines políticos ¿Por qué? Para que digan Ay yo si lo hice Y tú no lo hiciste Así no se procede Así no puedes trabajar Si seguimos así No avanzamos Juan Carlos Así de esa forma No se puede trabajar De esa forma Política No podemos avanzar Esa es la vieja política José Francisco ¿Qué ¿Qué descomprende Tu proyecto de trabajo En la alcaldía Por esos cuatro años? Yo le apunto mucho A la salud A la educación A la seguridad Y un eje transversal El tema De Turismo Potenciar turísticamente Obviamente Hay temas Importantes Con el tema laboral Que salta Enseguida Por eso Hemos contactado Con gente Muy importante Empresarios Que quieren la seguridad Jurídica Seguridad Que no quieren que se inunde Tampoco un milagro Para poner su fábrica Que generen empleo Y eso Alivia A la calidad De vida De los milagreños Por eso Salud No solo es Esa nación Es prevención Actividades deportivas Culturales Artísticas El tema De salud El tema también De alcantarillado De agua potable De sanidad De ambiental El tema del milagro Es inaudito Pensar Que en invierno El agua acá Y en verano El agua acá Entonces ¿Por qué no tenemos Una constante de agua? ¿Por qué no trabajar en eso? Ya estamos Viendo y analizando El tema de causar esteros Para poder tener Agua permanente Al río Y limpiarlo Fuera otro Vaya a ver el río Son incapaces De hacer una minga De limpieza El río Está lleno de algas De todas las cosas De basura Dañado Y el tema ¿Le puedo contar algo? José Francisco Le cuento algo El otro día Pasé por el puente De la 17 de septiembre Bajando para el colegio San José Y habían dos focas Dos focas Pescando En el río Milagro Buscando alimento Alguien dijo Un político Y aquí dijo Que el río Milagro No había vida Evidenciamos que si hay ¿No? Necesitamos a alguien No un salvador Pero si alguien Que trabaje Y pueda hacer algo Con el contaminado Río Milagro En el tema ambiental La plata está afuera Mucha gente Quiere invertir En proyectos De estos Para cuidar El impacto ambiental Hay que presentar No hay que conformarse Nada más Y lo hemos evidenciado En Barcelona Que no es que te cae La plata Del cielo Habría que hacer gestiones En un equipo Prácticamente Quebrado Cuando lo asumimos Y conseguimos recaudar Grandes cantidades De recursos Para Barcelona Entonces la plata Está afuera Hay que buscar Los créditos multilaterales Con instituciones multilaterales El tema de inversión En estos tipos de proyectos Que hay muchas instituciones Que están Muy compenetradas Para invertir Con créditos No reembolsables No reembolsables Representa los proyectos Pero ni siquiera Eso te interesa Yo pregunto En el tema Si fuera Vuelvo a repetir Si fuera como ellos Estaría viendo El plan de trabajo De él Cuantas obras De lo que él Se comprometió Hizo A ver Hacer el ciclis A ver Esta sí Esta no Más sale no Que sí Entonces A nosotros No nos interesa Y no vamos a cuestionar Nosotros vamos a trabajar Desde un principio Para adelante No nos interesa Lo de atrás Porque lo que queremos Es el bienestar De la familia milareña O sea Para atrás Ni para tomar impulso No nos vamos a preocupar Hay instituciones Que verán Fiscalía Contraloría Etcétera Eso Estudiar Eso sí Nosotros diremos Cómo encontramos El amigo El amigo Ángel Iván Carranza Dice Prohibición de votar Basura en el río Me parece correcto Bueno Si tú eres ético Y sabes No votes basura al río No necesitas una prohibición Cultural Es un problema cultural Mira que hemos avanzado Antes tú veías Continuamente en el bus Lanzar la basura Ya eso Por la ventana Entonces ya eso Hemos avanzado Culturalizándonos un poco más Correcto Y esto debemos también Poder A trabajar en campañas Pero la gente está Ávida Donde ve Orden Se va a unir a esto Pero dan los primeros pasos Tocaste el tema El tema ambiental Y se me viene a la mente Los malos olores Cuando entro a mi lado Por la vía Hay aguachi Y cuando cae ceniza ¿Qué harás bajo ese tema? ¿Serás una alcaldía Como las anteriores Que ha dado premios O le dirás a esa empresa ¿Qué está pasando? Trabajaremos Con todas las normas ambientales Con todos los requisitos Que se tienen que cumplir Con esta empresa Y con todas Porque nosotros Queremos dar el apoyo El trabajo El respaldo Pero también ellos Tienen que cumplir Con todas las obligaciones Y con todas las responsabilidades Nos reuniremos Y trabajaremos en conjunto Para poder tomar Las mejores decisiones En beneficio De los cambios Que se tienen que hacer Y que se tengan que hacer Esa es la convicción nuestra Bueno El trabajo Tiene que ser mancomunado En este caso Porque todos sabemos No es bueno Que todos Que tus concejales Todos sean de tu partido O que sean de tu línea Si es bueno Que sean contrarios Para que te puedan Ey, señor alcalde Lo estamos fiscalizando Totalmente Porque lamentablemente En estas últimas En estas últimas alcaldías Hemos tenido Concejales que no fiscalizan Además De que los concejales Es el pueblo Mire Mire Juan Carlos Aquí tengo el apellido Villavicencio ¿Quiénes han sido Los Villavicencios? Gente honesta Gente trabajadora Gente responsable Don Jorge Villavicencio Que me acogió en su casa Con mi abuelita Adelita y Rosendo Mi tía Blanca Mi tía Laura Mi tío Miguel Toda la familia Son gente trabajadora Están mis primos Que han seguido legados Mi tía Mi prima María Que trabaja en la ferretería Villavicencio Trabajan de lunes a domingo Yo tengo un apellido Que cuidar Yo no Claro La mayor fiscalización Son los concejales Pero Yo aquí Voy a cuidar Mi apellido Yo no he venido Aquí A llevarme algo A aprovecharme de algo Eso Lo he demostrado En mis 51 años Los principios Y valores Que me enseñaron Mis padres Mis tíos Mis familiares Aquí yo vengo A cuidar Mi apellido Que nos ha costado Mucho esfuerzo Permítame Permítame decirle algo A usted José Francisco Como periodista Seguí su caso Lo que le pasó En Barcelona Y usted salió Con las manos limpias Permítame felicitarlo Y que dio la cara Al país Y al mundo Y en Barcelona En el Ministerio del Deporte Administramos Casi 100 millones de dólares Anualmente Casi estuve 4 años Son 400 millones de dólares Administrados Y ningún inconveniente He tenido En la gobernación Del Guaya Es igual Entonces Si algo Me ha enseñado Mis padres Es Milagro Es el trabajo Honrado Honesto Sin pensar en nada Sino en el bienestar Y en el beneficio De la ciudadanía Otra pregunta De Cajón José Francisco Antes de terminar Esta pequeña tertulia ¿Por qué Se activa José Francisco Ceballos Hoy socialmente Y no lo hizo Anteriormente Con Milagro? Siempre he estado Yo no me había olvidado Que no gane en autoridad Es otra cosa Por ejemplo Le remonto Por favor Si usted me lo permite Claro, claro Porque eso es como Sacar en cara Y yo nunca He hablado en primera persona Pero siempre hemos estado En los momentos críticos En las pozas Cuando yo era futbolista Quedamos Campeones de América El año siguiente 2009 hubo la inundación En la diga, ¿no? En la diga de Quito 2008 Pero en el 2009 Hubo la inundación Hicimos un partido Promovido por nosotros De la selección Para recaudar fondos Y con esos recursos Adquirimos unas viviendas Ahora último Que encontramos A gente Usted me dio una casita Cuando se me inundó Las pozas No es que sacarle en cara A Juan Carlos Pero quiero mencionar Víjate Pasado le viste Una moto eléctrica A alguien Que estuve viendo Está chévere Está chévere Pero está chévere Pero estas son Sembrar en el corazón A mí me enseñaron Que lo más importante Es dar la mano En momentos difíciles Complicados Cuando estás sufriendo Tuvimos la pandemia Ah, no apareció la pandemia ¿Cómo sabes? No ganamos notoriedad Nosotros no andamos difundiendo O subiendo al Facebook Su mano derecha No supo lo que hace a la izquierda Exactamente Correcto Mandamos en un momento delicado Sensible A tauds De madera No de cartón No de cartón A la gente que no tenía Cómo enterrar A su familiar Es un momento doloroso Juan Carlos Entonces nosotros No vamos a aprovecharnos Políticamente Ah, miren Estoy entregando Para que después En un futuro político Sacarles en cara Mire Una cosa que nos ha caracterizado Y perdón que hable En primera persona Es no ser calculador Nosotros no estamos calculando Dando los pasos Para ganar notoriedad Ganar un voto más Un voto menos Sino De lo que nazca del corazón Y nosotros nunca hemos abandonado Aquí tengo los mismos amigos Que tengo hace 40 años He hablado de Juan Carlos Patel Leche se nos murió Desgraciadamente Borrego Y gracias Amigos íntimos De muchos años No he cambiado Mi forma de vida He llegado A tener éxito También tenemos fracasos Pero si hemos mantenido Siempre Los lazos Yo recuerdo A José Francisco Ceballos Cuando se estrepaba En el León De Feliz Viaje El Club de Leones Sí, verdad Muchachada Muchachada Bueno Quiero aquí Dice Lo que dice Félix Peñafe Villafuerte Es muy cierto Pocas ciudades En el país Tienen el privilegio De tener un río Que pase por la ciudad Y lo iba a decir Y estoy totalmente de acuerdo Es el corazón de vida De una ciudad Debe ser nuestra carta de presentación ¿Por qué no trabajamos? Y han pasado tantos años El actual alcalde Va a cumplir Al término de su periodo Trece años y medio de gestión Discúlpeme Ya ha tenido la oportunidad Hagarnos el favor Denos el chance A otras personas Que tenemos las ganas De servir a Milagros Lo hemos hecho con pasión Con amor En todas las instituciones Que hemos representado Nunca hemos tenido Una elección De decisión De elección popular Una candidatura De elección popular Esta es nuestra primera vez Que queremos servir A Milagros Denos chance Señor Para poder tener La posibilidad De poder también Hacer algo por nosotros Por Milagros Para poder Caminar Diferentes programas Proyectos Y este río Milagros Es algo emblemático Por nosotros Y a poder Te iba a pedir Que hables a la ciudadanía Lo has hecho Sin pedírtelo Y bueno Quiero decirte Muchas gracias Por haberte sentado En este sede de televisión Con este servidor Y agradecer De parte de los directivos También por haber aceptado La invitación de ellos Porque ellos son los que Hacen posible Este programa Este espacio De entrevistas Hacia ustedes Los políticos Que necesitan Llevar el mensaje A la ciudadanía De mi parte Muchísimas gracias Soy Juan Carlos Guerrero Y recuerde que aquí Se ve televisión Si se puede Pancho Ceballos Por un nuevo milagro Si se puede Si se puede Pancho Ceballos Por un nuevo milagro Si se puede Si se puede Pancho Ceballos Por un nuevo milagro Esto no es demagogia Que de Roca se preocupa Por el pueblo Con Pancho Ceballos Los milagres Vamos a dar la transformación De milagro De casa de milagro Y eso lo extenderemos También hasta ahora Para nosotros Vamos a estar en cada sector De la ciudad de milagro En las siguientes semanas Para poder pagar Atención médica Gratuita A toda la ciudadanía Así que pronto Estaremos en los diferentes Sectores En la ciudad 672 Juntos en su ticket 672 Me siento contento Y alegre ¿Tú esperabas esta bendición? No esperaba